Me da mucho gusto tener al doctor Daniel Aceves Villagrán, presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México AC. Daniel, gusto que estés con nosotros en Vida Digital. Muchas gracias, es un privilegio, muchas gracias. No, el privilegio es nuestro, tenerte con nosotros. Y estando, retomamos el tema, vamos a hablar precisamente de esta experiencia en las Olimpiadas, como la que tú has tenido. ¿Qué crees que sea lo más importante de la tecnología que se ha podido aplicar a los Juegos Olímpicos? Ahora que se acaban de cumplir 50 años de México, 1968, se marcaba que uno de los parteaguas más importantes que ofertó México al mundo en esta edición olímpica fue precisamente la incorporación de la tecnología, la medición de los récords, no solo en las pistas, en las canchas, en las albercas, sino fundamentalmente en todo el desarrollo tecnológico a través de la comunicación que se dio al mundo. Hoy en día no se podría entender el deporte de alta competencia sin la tecnología. Y bueno, ya sabemos en últimas fechas también el deporte tecnológico, los Juegos Deportivos que abarcan no solo estas modalidades convencionales, sino también deportes paralímpicos. Yo creo que ya la historia del mundo, la historia de la humanidad, no podría entenderse sin la tecnología en el ámbito del deporte de alta competencia. ¿Qué tal, eh? Regresamos con más tecnología aplicada al deporte en esta mañana de Diálogos Fin de Semana. Pues en esta mañana de Vida Digital, en cuanto a tecnología hablando aplicada al deporte, me da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Daniel Aceves Villagrán, presidente de la Asociación de Mealladistas Olímpicos de México AC. Daniel, hablábamos hace en el bloque anterior de tu experiencia como medallista olímpico. Cuando tú ganaste esta medalla, ¿qué tecnologías se aplicaban al deporte? ¿Cuáles eran las que estaban en boja? Pues han transcurrido 34. ¿Qué año fue, perdóname? En 1984 gané la medalla de plata en lucha grecorromana, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y evidentemente estamos hablando de más de tres décadas, casi siete lustros, en donde no existía un teléfono celular. La información era por fax, no había internet. Era muy tecnológico el fax, ¿no? Sí, era el avance más importante del fax para las comunicaciones. Entonces, a quienes hemos tenido el privilegio de vivir en estos dos siglos, nos hemos dado cuenta de estas grandes transformaciones. Y el deporte tuvo su parteaguas en 1991, porque el Comité Olímpico Internacional determinó extinguir el concepto amateur y hacer que el deporte fuera profesional. Y a partir de ese entonces, las ciencias aplicadas no solo al deporte, sino a la tecnología, se incorporaron al deporte. Aquí ya Andrés lo comentó, Félix, Alfredo, en su momento, no podría ya entenderse estas manifestaciones de alto rendimiento sin la tecnología. Desde los simples videos en la Beta 8, que se utilizaba hace más de 25 años, en donde se ubicaba cuáles eran los defectos al nadar, al correr, al luchar, al patinar, etc., y las correcciones de los equipos multidisciplinarios. Es decir, ha habido un cambio drástico y los récords así lo determinan. Hoy en día, cuando se miden las centésimas, milésimas de segundo en los récords, y se hace una impartición de justicia deportiva a través de la tecnología, nos damos cuenta. Y bueno, recientemente, con el bar en el fútbol, nos damos cuenta que cuando piden... Con el video bar contraje, ¿no? Sí, y ahí está la tecnología aplicada a la impartición de justicia en el deporte. Entonces, yo creo que los Juegos Olímpicos, el movimiento olímpico, paralímpico, tienen hoy en su haber el acompañamiento tecnológico, no solo para tener mejores atletas, mujeres y hombres con más capacidades, sino también una mejor impartición de la justicia de lo que se da en el campo del deporte competitivo. Así es. ¿Y en tu caso, Daniel? Pues fundamentalmente creo que una de las principales aportaciones de la tecnología va mucho en la preparación, la capacitación, ya se dijo, en la justicia deportiva, pero fundamentalmente en el entretenimiento. La comunidad deportiva tiene tiempos muertos, tiempos libres, en donde antes teníamos la posibilidad, reitero, hace 35 años o más, pues nuestro esparcimiento cuando estábamos concentrados en el Comité Olímpico era un día la semanera al cine. Hoy las películas se ven a través de los dispositivos. Del streaming y todo eso. Sí, hay una serie de posibilidades magníficas para bien y para mal. Entonces, yo creo que dentro de esta tecnología, yo creo que se tiene que incentivar precisamente todo lo que es la cultura del movimiento olímpico, la carta olímpica, los valores. Es decir, yo creo que tenemos que retomar un contraste de lo que también existe, no solo en las redes sociales, sino en lo que se ve en el ámbito del deporte. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia y, por supuesto, su preferencia en Vida Digital en esta mañana de sábado de Vida Digital. Gracias, Alejandro. Gracias a Daniel y gracias a Andrés. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Y Alfredo Mingo Esmuro, que también se ha marchado, pero estuvo con nosotros al inicio en los primeros bloques, y a ustedes por su preferencia.